Hola, me plaza mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada el día que termina. Y lo hacemos inicialmente invocando la presencia de Dios y dándole gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia, tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo. Amén. Tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos tus beneficios a lo largo de mi vida. Y en particular, gracias por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria todo lo bueno que me ha sucedido hoy. Gracias, Señor. Y gracias también por los momentos negativos, por las situaciones difíciles, porque ellas, a tú permitirlas, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El tema para hoy nos lo trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 a 38. Nos dice que en cierta ocasión, unas personas le trajeron a Jesús a un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Los demonios en los Evangelios son las fuerzas del mal. Podemos considerarlas como lo que hoy se suele llamar energías negativas, que pueden impedirle a una persona que se realice en su vida o que pueda desarrollar adecuadamente sus capacidades para el bien. Bien, en este relato del Evangelio de hoy, se trata de una persona a la que esa energía negativa le impide hablar. Más allá de las posibles explicaciones científicas de lo que padecía esa persona, el hecho de ese impedimento para hablar y la acción sanadora de Jesús son ocasión de preguntarnos cuáles son los demonios o las energías negativas que pueden estar a nosotros impidiéndonos la comunicación con los demás. De esos demonios o energías negativas necesitamos ser liberados por Dios, por Jesús, que ha venido precisamente a sanar todo lo que nos impide esa comunicación. Examinémonos entonces sobre ello y pidámosle al Señor esa liberación, esa sanación que podemos estar necesitando. Señor Jesús, ilumíname para examinarme sobre los demonios o energías negativas que pueden estar impidiendo u obstaculizando mi comunicación con las personas. Reviso mi comportamiento. ¿Qué me puede estar impidiendo en este momento de mi vida la comunicación con los demás? En otras palabras, ¿qué puede estar haciendo que yo calle cuando debería hablar? ¿Que yo no dé a conocer mis sentimientos, mis ideas, mis necesidades e inquietudes ocultándolas y cerrándome así a la posibilidad de solucionarlas? ¿Qué debo hacer al respecto para abrirme y expresar lo que siento y lo que pienso en lugar de cerrarme callando cuando debería hablar? Pido perdón. Señor, te pido perdón por lo que no haya puesto de mi parte para comunicarme con los demás, para hablar en lugar de callar cuando debería haber expresado lo que pienso y lo que siento y por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor Jesús, en adelante te prometo, con la ayuda de tu gracia, poner cuanto esté de mi parte para comunicarme con los demás expresándoles lo que siento y lo que pienso. Con caridad, pero con verdad. María, Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispono toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz día y un sueño reparador. Amén. 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 Amén.